¡Nadie se fue a casa sin celebrar! Aunque la esperanza de ver ganar a la tricolor parecía perdida, bastaron 10 minutos de lucidez de los seleccionados para hacer vibrar a los ecuatorianos. En la tradicional Plaza Foge, en el centro norte de Quito, decenas de personas, aunque no como se acostumbraba en tiempos prepandemia, disfrutaron del partido contra Paraguay en los bares y restaurantes. Durante el primer tiempo hubo momentos de emoción, pero no se concretaba el gol. Muchos, por falta de dinero, veían desde fuera de los negocios cómo avanzaba el partido. Lo importante, decían, era apoyar a la tri, aunque de lejos. Ya con los dos goles, los aficionados salieron contentos y agradecidos. Ya estoy hasta sin voz de tanto gritar ahí arriba. Voy a poder dormir tranquilo, voy a poder dormir feliz. El fútbol ecuatoriano le da alegría a todo el público, a todos los ecuatorianos se ponen la camiseta amarilla con orgullo. Nos merecíamos que jugamos en la casa y teníamos que ganar. ¡Gan a B! ¡Gan a B! ¡Gan a B! ¡Dale! Mientras tanto, quienes tuvieron la posibilidad de acudir al estadio a este histórico partido que se desarrolló con público después de casi 18 meses y aún con la pandemia latente, expresaron su felicidad de haber sido testigos de un verdadero juego en equipo. ¡Arriba el jugador! ¡Arriba! Yo nunca me he perdido en un partido de eliminatorias y no me podría tampoco perder ahora. Eso es un regalo, hoy estoy de cumpleaños y emocionadísimo por ese triunfo. Lo importante, dijeron, es que en el estadio Rodrigo Paz Delgado no solo que se disfrutó de un buen partido, sino que se lo hizo bajo medidas de bioseguridad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y seguramente para el domingo frente a Chile va a mejorar la asistencia, motivado el aficionado, luego de la victoria hoy frente a Paraguay. En Guayaquil está Luisa María Heredia para presentarnos un reportaje de cómo vivió la gente en el puerto principal, el partido y la victoria de Ecuador. Luisa María, buenas noches. Hola, Roberto Mar, amigos televidentes, muy buenas noches. Una tarde realmente emocionante la que vivimos este jueves junto a los hinchas de la tri. Tras el resultado alcanzado en el encuentro deportivo hubo mucha alegría, mucha esperanza en los aficionados. Los amantes del fútbol que hoy para poder ver a la selección hasta terminaron sus jornadas de trabajo un poco más temprano y se fueron a casa muy ilusionados. Recogimos algunas de sus impresiones en la siguiente nota, veamos. Era una nueva cita de la selección ecuatoriana de fútbol con su hinchada, que como cada vez que salta a la cancha, deja de lado todo y detiene la marcha. A las 4 de la tarde, otra vez las aceras de la avenida 9 de octubre, arterias del tránsito y el comercio en Guayaquil, lucieron así, copadas por ciudadanos que frente a cualquier televisor paraban. Con la piel amarilla y hasta con el escudo en la mascarilla, para ver a la tri, para acompañarla, para emocionarse con el pitazo inicial y luego con cada jugada. 2-0 gana Ecuador, 2-0 Ecuador, gol de Valencia y de plata. Pero cuando los minutos pasaban y el marcador no cambiaba, comenzó el sufrimiento. Manos en la cabeza, lamentando las jugadas no concretadas, apuntando al cielo, reclamando por esas faltas no pitadas. Aumentaban los nervios. Pero aunque terminó el primer tiempo 0-0, los pronósticos eran buenos. Por el momento Ecuador está atacando, pero le falta un poquito más arriba, no hay que desmayar, vamos. ¿Tienen fe? Fe bastante, la fe intacta está siempre. Dando toda mi fe para que Ecuador termine ganando y sea victorioso. Ya en la segunda etapa, para muchos, la jornada laboral había terminado, por lo que eran más los hinchas que frente a las pantallas, se quedaban. Pero como la pelota parecía quererse meter en el arco, los gritos empezaron. Contados, parados, al equipo estaban empujando. Seguros de que el gol ya llegaba. Y no se equivocaron. La tri les dio una primera alegría. Emocionante para toda la gente que está esperando este gol. Hace sufrir el gol, pero contento, toda la gente lo celebró. Y apenas unos cuantos minutos después, el segundo, se desató la algarabía. La selección ecuatoriana de fútbol ganó. Llegó ese tan esperado día. Asegurando esos tres puntos y aquí nos vamos con Chile. Y viene el otro partido que es con Chile también, a ganar los tres puntos. Seis en total. Y ahora el tema de conversación es el partido del domingo, de que también será un triunfo. Como lo ven, ya muchos se fueron seguros. El triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol fue incluso una excelente oportunidad para la reactivación económica, principalmente del sector de alimentos y bebidas. Que aquí, en el centro de Guayaquil, especialmente en el punto donde nos encontramos, el puerto Santana, hasta esta hora mantiene bastante movimiento. Con esa información me despido, Roberto Mar. Usted continúa en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches.